Hola, yo soy Kalinda y el día de hoy quiero hablar un poquito sobre alimentación. Creo que no hemos tocado suficiente ese tema y sé que es algo que muchas de ustedes quieren aprender un poquito más y quieren saber un poco más. Ya les había platicado y si ustedes me siguen desde hace un tiempo, se habrán dado cuenta que el año pasado estudié en una escuela que se llama IIN, que es para ser coach de nutrición. Entonces en esta escuela aprendí un montón de cosas sobre nutrición, unas que me sirvieron mucho, unas que me confundieron un montón, unas que tuve que estudiar por mi lado y otras que usando mi cuerpo como experimento me di cuenta que no tenía ni idea, básicamente. Entonces el video de hoy se trata sobre escoger siempre las opciones saludables y le digo saludables porque tenemos esta idea que si es de la naturaleza, que si es una semilla, una fruta, una verdura, o sea, siempre pensamos que algo que es de la naturaleza va a ser mucho más saludable que algo que está procesado y de alguna manera tenemos razón porque no es lo mismo comerte una rebanada de jamón, que el jamón tiene aditivos, colorantes, algunos agentes no tan buena onda que comerte un puñado de almendras. No es lo mismo porque las almendras son mucho más puras y vienen así, de la naturaleza hacia ti, pero dependiendo de qué es lo que quieres lograr, en una de esas te conviene más comerte el jamón que comerte las almendras, porque por ejemplo las almendras tienen muchísima grasa, el aguacate tiene muchísima grasa, entonces hacen que puedas subir mucho de peso si es que no tienes cuidado. Yo tengo varias amigas que en años más recientes, en un afán como de cuidar más de su salud, se han vuelto vegetarianas y veganas y como por un misterio de la vida, de repente empezaron a subir de peso. Me pasó con una muy puntualmente que se volvió vegana y empezó a subir un montón de peso, me mandaba mensajes y me decía ¿qué me está pasando? ¿por qué estoy subiendo tanto de peso? No entiendo qué está pasando. Y una vez fui a desayunar con ella, bueno le pregunté ¿qué estás comiendo? Y me decías ¿como un montón de fruta, un montón de verdura, un montón de nueces? Y yo le decía pero aguas con las nueces, aguas con el aguacate, no te excedas con la fruta porque también tiene muchísima azúcar, o sea hay también que encontrar un equilibrio en lo que estás comiendo y aguas con los carbohidratos, porque cuando quitas las proteínas de origen animal, entonces compensas comiendo un montón de carbohidratos normalmente, de que tu quinoa, tu panecito, tu tortilla, tu avena, o sea todo se tiende a ir hacia los carbohidratos y los carbohidratos se convierten en energía que cuando no la consumes esa energía, el cuerpo la guarda como grasa, como que dicen voy a guardar esto por si en algún momento necesito esta energía y entonces la va guardando. Después con esta amiga fui a desayunar y entendí perfecto lo que le estaba pasando, porque al ella ser vegana pidió un plato de frutas con muchísimas frutas mixtas, que todo esto es como buena comida porque ahí está pues la pura fruta, no tiene otra cosa, no tiene yogur, no tiene grasa, no, o sea es fruta nada más, entonces se come su fruta y después de eso sus chilaquiles veganos, que el chilaquil vegano era tortilla con una como crema y un queso que estaban hechos de almendras, aguacate y según yo eso es todo y como una salsita verde. Entonces básicamente comió un montón de carbohidratos, carbohidratos de las frutas, carbohidratos de la tortilla, grasa de las nueces, grasa, o sea era una bomba lo que se estaba comiendo y era muy muy alto calóricamente hablando, tanto que no había manera que su cuerpo podía quemar todo eso que ella estaba ingiriendo. Entonces me hizo pensar mucho como en esta idea que tenemos la mayoría de las personas que es entre más saludable coma, mejor me va a ir, más va a estar mi peso, voy a tener mayor bienestar, me voy a sentir mucho más saludable y no necesariamente eso es cierto. Claro, dejar la comida procesada, la que hacen en un laboratorio, siempre es buena idea porque la verdad no necesitamos de todos esos aditivos, pero no porque una comida venga de la tierra y sea natural, quiere decir que podemos comer cantidades ilimitadas de esa comida. La regla como más o menos así para seguir es, si es una verdura, come toda la que quieras, o sea brócoli, calabaza, coliflor, o sea todas estas cosas verdes, dale vuelo y come la cantidad que se te pegue la gana, o sea lechuga, nada en un mar de lechuga si quieres y es muy poco probable que vayas a subir de peso. En cambio las cosas que son dulces hay que consumirlas con moderación, entonces ahí vas con la fruta, ahí vas con las verduras como el camote, como la zanahoria, hay que como ir bajando un poquito y como mantenerte moderada en las cosas que son dulces. Una, dos porciones por comida, eso puede ser suficiente, ¿no? Esta moda que hasta yo hago de repente de que el acaí bowl y entonces le pongo moras y plátano y piña y mango y luego la decoro con más plátano y más mango y encima le pongo granola y nips de cacao y todo, es delicioso y es muy saludable y es vegano, es vegetariano, pero, 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 si es una bomba de azúcar, si son un montón de carbohidratos que si no los quemas se te van a ir acumulando, entonces todo con moderación. Y en cambio las grasas son como el alimento que yo creo que nos resulta más confuso porque hace unos años era como aléjate todas las grasas, todo tiene que ser light, no toques las grasas por nada del mundo, o sea, aceite de olivo mejor no, aceitunas no, aguacate una mini rebanadita, nueces no. Y de repente fue como, no, las grasas las necesitamos para el buen funcionamiento de nuestro cerebro, para mantener nuestros niveles de insulina, para estar siempre con una energía estable, entonces vamos a consumir grasas, grasas buenas y las grasas malas, o sea, todas las cosas fritas, todas las cosas que son como demasiado calóricas, esas bye, pero las grasas buenas, las no saturadas, hay que consumirlas. Y entonces las empezamos a consumir, pero también se nos salió de control, porque no necesitamos en realidad acabarnos un aguacate por sentada, esa es como una mala costumbre y tu cuerpo no lo necesita, porque la grasa la procesas de una manera tan lenta que no lo necesitas. Y haz el experimento, me acuerdo alguna vez que fui con una nutrióloga, que me sentía yo como muy baja de energía, y me dijo, agrégale a tu dieta, a tu manera de comer, dos almendras. Yo ya comía como seis almendras y me dijo, agrégale dos almendras antes de hacer ejercicio y vas a ver cómo te sostiene mucho mejor tu nivel de azúcar, de insulina. Y yo de que, dos almendras. Y dos almendras hicieron la diferencia, porque verdaderamente es una comida tan densa para que tu cuerpo pueda descomponerla y empezar a absorber los nutrientes, que la verdad es que poquito nos lleva muy lejos, o sea, la molécula es completamente diferente. Los carbohidratos y las proteínas tienen como una molécula a la par y la grasa, menos grasa, equivale a la misma cantidad. Entonces piensa que en realidad necesitas poquita para sostenerte. Si es saludable, si te va a hacer bien, si lo necesita tu cuerpo, incluso para quemar más grasa, pero no, no necesitas un montón. A menos, a menos, que estés haciendo algo como la dieta keto, que vamos a tener que hablar en otro video, porque es completamente otra cosa y no es tan aplicable a lo que les estoy diciendo ahorita. Yo les estoy hablando de una dieta, de una manera de comer balanceada, de proteínas, carbohidratos y grasas. Y la manera en la que siempre hay que irnos por alimentos naturales, pero tampoco creer que siempre lo natural es lo más saludable en todas las situaciones, sobre todo si lo que se está buscando es una pérdida de peso. Entonces hay que empezar como a analizar un poquito más la comida y no atascarnos, sino decir, está perfecto, son nueces, puedo comerme una bolsa entera de nueces. Porque aguas ahí y puede estarse resolviendo muchos misterios de por qué de repente la gente que se vuelve más saludable empieza a ganar peso. Entonces espero que este video les haya ayudado. Acuérdense que se valen sugerencias o si tienen también como diferentes temas que les gustaría que tocara sobre alimentación, déjenmelo en los comentarios y les voy a hacer nuevos videos. Yo soy Kalinda y nos vemos, no sé, próximamente. ¡Suscríbete al canal!